Chayla, un gustazo tenerte con nosotros, bienvenida a Houston. Muchas gracias. No con mucho frío, bien a gusto el clima. Ay, a mí me encanta el clima este, además, es algo maravilloso el poder disfrutar un ratito. Disfrutar afuera, ¿no? Un ratito. Afuera, rico, sí. Yo sé. Maravilloso. Bueno, pues, amigos de Viva la Noche, estamos aquí con Chayla Durcal, con esta niña tan linda, por dentro y por fuera. Lo tengo que decir porque es verdad. Y aparte estamos de estreno. Sí, de estreno, así, tal cual. Directo estreno. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy feliz, muy contenta porque es el momento donde podemos disfrutar de esa emoción de que la gente ya lo puede tener, ya lo puede tener en sus casas, en sus coches, en la mano. En la mano. Y es algo muy lindo porque precisamente por eso lo llamé así. Claro. Así porque es un regalo para ellos, es mi manera de agradecer. Para tus fans. Todo su apoyo incondicional, su amor, cariño. Siempre me reciben con los brazos abiertos. Yo sé. Y esta ciudad siempre me ha traído buenos recuerdos. He pasado navidades aquí. ¿En serio? Tengo grandes amigos por acá. Y el poder pasar un ratito con el público, con el disquito nuevo y todo. Tenerlo cerquita, ¿no? Eso es lo padre. Sí, sí lo disfruto mucho. Yo sé. Aparte, sé que tienes muy buenos compositores en este disco. Viene Luis Carlos Monroy. ¿Quién más tiene? Adrián, Pierre Agostino, Raúl Ornelas, Jaime Flores, Armando Ávila, imagínate. Pero sobre todo grandes amigos. Yo sé. Eso es algo importante para mí porque poder disfrutar de tener estos amigos que son pesados con la pluma, ¿no? Y que se quedan ahí contigo, ¿no? Escribiendo. Y poder platicar un poco con ellos de cómo surge la canción o en qué se inspiraron todo eso para poder interpretarlo de la mejor manera. Tú plasmas tus ideas, les dices, ¿sabes qué me gustaría esto? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo escribe? Yo creo que, bueno, ellos lo han escrito por su parte y luego me presentan a mí las canciones, ¿no? En este caso porque estábamos en plena gira y empezamos a pensar la idea de una canción para poder seguir promocionando esa gira, para poder continuar regalándole a la gente un tema nuevo, como antiguamente además que se pensaba así por canción, ¿no? Por siglos. Y era algo muy bonito el proceso de poder sentarme con Luis Carlos y me dice, Luis Carlos, ay, tengo una canción que creo que te va a quedar perfecta. Y ahí me la enseñó en mi casa y todo y dije, la quiero, quiero cantarla. Son los mismos del video anterior de Convénceme, ¿verdad? Sí. Ellos son los mismos que... Ahí empezamos, te estoy contando eso, de Convénceme primero, ¿no? Primero. Y ahí empezó a surgir todo y empezaron a surgir las ideas de, oye, tenemos que grabar un disco. La gente quiere un disco inédito. Ya quiere, ya él otra vez. Entonces dijimos, ay, ¿qué hacemos? Pero estamos en plena gira. Entonces, paramos esa gira porque teníamos todo organizado, todo lo que es California. Hicimos toda esa parte de California en el año pasado, 2010. Y ahí, con todo el dolor de mi corazón porque faltaron muchas ciudades en la Unión Americana, México, pendientes, que, bueno, pues, digo, ya va a venir porque primero había que hacer este disco. Tocaba hacer este disco 100% inédito. Y el poder, pues, seguir alimentando a la música, ¿no? También, seguir alimentando ese legado que me dejó mi madre, a la gente, que también juntos mantenemos vivo ese recuerdo de mi mami. De tu mami. Y es algo muy bonito. Yo también, como artista, pues, poder tener también ese, esa, por así decirlo, ya canciones mías. Sí, 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 ya tuyas. Yo creo que era algo muy, un proyecto maravilloso y, bueno, pues, ahora ya sí estamos en el proceso de entregárselo a la gente. Claro. Es algo muy lindo poder compartirlo juntos, dejarles que lo escuchen, que lo disfruten. Que lo disfruten, es hermoso. Y luego ya, ahora ya planificando la gira, todo lo que va a ser la gira el año que viene, que va a ser por toda la Unión Americana, México, Latinoamérica, quiero ir a todos los lugares que es posible. A estar ahí. Y aunque sea, por lo menos ir a dar un par de besos. Sí, yo sé. Y te quiere mucho la gente, Shaila. A ello, a ello. Aparte, bueno, tu mami sabemos que fue la española más mexicana y querida y la extrañamos montones. Sí. ¿Tú te sientes así, Shaila? ¿Te sientes parte de México? Sí, me siento parte de la familia, porque yo siempre le he dicho que la gente siempre ha recibido a mi mami con ese amor y cariño como parte de la familia, como si fueran tías, primas, sobrinas, abuelitas, abuelitos, yo creo que, y tenía un público familiar, ¿no? Y ahora yo poder seguir alimentando a ese público que fue de ella, pero que a su vez ese público ha ido alimentando a esas nuevas generaciones, a sus chiquitines. Que te seguimos ahora. Efectivamente, que me siguen a mí y poder seguir manteniendo vivo ese recuerdo porque para ellos nunca se ha ido, ¿no? Y para mí tampoco. Jamás. Y están aquí presentes con nosotros y me encanta el proceso, ¿no? Yo sé. Ahora de México, ¿qué lugar es tu favorito en México? Ay, qué difícil. Todo. Cada que voy a México, déjenme paro aquí porque quiero... Bueno, soy gran amante del calorcito, de las playitas. Sí, me contabas. Ajá. Y es algo, pues, muy lindo poder celebrar, pues eso, un minuto de descanso. De descanso. En Acapulco, o sea, en... Acapulco. O sea, en Guerrero, Quintana Roo. Playita. 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 Me encanta. Sí. Poder ir a Mérida, me encanta Mérida. Hermoso. Y luego me encanta todo el norte también, el poder visitar Monterrey, me gusta. Claro. Hermosillo, tengo grandes amigos. Amigos. Y todo, todo. ¿Y comida, Shaila? Ay. ¿Qué comida? Bueno, el picante ahí estoy, va, tengo un poco con el picante, tengo el estómago sensible. O sea, no te puedes echar el jalapeño así. Un poquito, no, no puedo. ¿No? Mi mami sí. Mi mami agarraba el chile, hacía así. Ah, mordida. Mordida. Qué rico. Así, siempre llevaba un poquito de jalapeños en el bolso. No te crees, en serio. El avión, entonces, aunque fuera la comidita del avión, jalapeño. Mi jalapeño en la bolsa aquí. Qué rico. Que le hace saber todo, todo muy rico. Luego, una vez plantó en casa, en la huerta, teníamos una huertita. Ajá. Y teníamos tomates, todo así. Ahí en el patio de tu casa. Y un día dijo, ah, dice, voy a plantar a ver si salen los chiles, ¿no? Ajá. Y ahí empezó a salir los chiles, riquísimo. Muy hermosa. Pero salieron los tomates picantes, todo picante, las zanahorias picantes. No es cierto. Se quedó ahí en la tierra y, bueno, pues, mira. Y mira, no, padrísimo. Shaila, ahora, quiero saber, parte de todo lo que haces en toda esta gira ahorita, ¿qué hace Shaila? ¿Se va al hotel, descansa un rato? ¿O dice, sabes qué, denme un break, déjenme ir de shopping? Hay veces que sí, que les doy. ¿Qué te gusta hacer cuando andas de gira? Pues, sobre todo, cuando estoy muy cansada de que hemos, sobre todo ahora, en la época de promoción, pues, se hace de todo un poquito. Hoy me he levantado a las 3 de la mañana. Yo sé, me dices. Y ahora, pues, mira, ya es de tarde y seguimos, ¿no? Y ahora falta firma de discos, todo, pero disfruto mucho el momento, ¿no? Son dos meses que estás dándole, ¿verdad? Un poquito más, ya diría yo, un poquito más, tres, cuatro, ¿no? Pero es un proceso cansado, pero que lo disfruto, que lo disfruto mucho. Y cuando puedo, pues, llego, sí, aunque esté cansada, llego al cuarto, leo un poquito, me pongo una peli, me desconecto mucho. Desconectas. Me encanta echar. Cargas pila. Sí, cargas pila un poquito y es algo bien importante, ¿no? El disfrutar, aunque sea cada momentito. Y siempre lo digo, como mi marido siempre me acompaña porque es mi manager, pues, intentamos que sea un poquito como nuestro espacio también, ¿no? Sí. Como una eterna luna de miel siempre llegamos y hablamos, platicamos un poco de todo el día y fíjate esto, anécdotas, cosas que han pasado. Anécdotas. Y luego siempre se duerme el primero y me quedo yo ahí leyendo y disfrutando la tele. Pero sí, me encanta poder ponerme tele y tener mi ratito ahí tranquila. Tranquila, me encanta. Y saben qué, amigos de Viva la Noche, déjenme decirle que la tengo cerquita, tiene unos ojos hermosos, una piel hermosa, es una niña linda, de verdad. Por dentro y por fuera. Oye, pero ¿cuál es tu rutina de belleza? O sea, en la noche llegas… Mira, sobre todo desmaquillarme con agua y jabón. Agua y jabón, literalmente, ¿no? O sea, sea lo que sea, pues hay que disfrutar de ese momento de liberación, de quitarnos el rímel y todo, que nos pesa luego mucho. Sí, yo sé. Y estar todo el día, ¿no? Con el retoque y todas esas cositas, ¿no? Tomar agua, tomar agua, los aviones nos deshidratan mucho, te reseca la piel. Ahora estoy en fase de, necesito un relax, una mascarilla, un spa, por favor, ¿no? Porque es algo bien necesario. Pero todas las mujeres se tienen que cuidar mucho porque luego una, al entrar a la huevita, no se despinta la pestaña y no, se nos estropea luego todo. Yo sé. Bueno, Shaila, muchísimas gracias. Gracias, es un honor, de verdad, tenerte con nosotros. Para mí, corazón, para mí. Y amigos de Viva la Noche, pues este, Shaila Durka, la hermosa, y bueno, gracias por todo. Gracias, de verdad. A la española. A la española. Besitos para todos. Se los quiere. Estoy harta de fracasos, quiero un hombre, no un payaso, quiero un hombre de verdad. Convénzame, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Convénzame, abrázame, después de hacerme el amor y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras. Convénzame, demuéstrame, que en realidad darás un hombre en un patán, que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar. Y juro amar y perdón el resto de mi vida.